Nos cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal estáis? Muy bien, Carlos. Te queríamos preguntar sobre una noticia que ha pasado de puntillas. Y es la siguiente. El Constitucional admite a trémite el recurso de voz contra el estado de alarma. Al parecer, el partido de Santiago Abascal recurrió el Real Decreto del Estado de Alarma y las tres prórrogas posteriores por el uso abusivo e inapropiado que ha hecho el Gobierno de esta figura, adoptando medidas restrictivas de la libertad que a su juicio solo podrían tomarse con la declaración del estado de excepción. Carlos, ha sido unánime el Tribunal Constitucional, ha admitido a trámite esta demanda porque ve claros indicios de vulneraciones de derechos fundamentales. Sí, así es. Y yo sinceramente creo que se han vulnerado de una forma evidente. El Tribunal Constitucional, hay que recordar, que no forma parte del orden jurisdiccional, es decir, no es un tribunal de justicia tal cual, sino que es un tribunal garante de la Constitución. Es un tribunal que tiene una composición en la cual intervienen factores políticos. Entonces ya veremos si determina o no determina finalmente que se han vulnerado esos derechos constitucionales. Pero si nos cogemos la ley orgánica, hay un montón de cosas que no es que chirrien, es que claramente ha sido pisoteada la ley orgánica por Pedro Sánchez, es decir, que se está comportando de una forma ilegal. Por ejemplo, la principal, que lo va a anotar enseguida la gente, y yo creo que es lo que más hemos percibido todos, es nuestro confinamiento en general. O sea, el estado de alarma no permite un confinamiento general, exclusivamente permite confinamientos parciales. Por ejemplo, decir que las personas no podremos acudir a partidos de fútbol, que no podremos acudir a las playas, pero no puede decir a toda la población, ustedes se quedan encerrados en casa. O sea, eso se parece mucho más a un arresto domiciliario que a cualquier cosa. El único estado que te lo permite, de los tres estados excepcionales que se regulan en España y que tienen protección constitucional, el único que lo permite es el estado de excepción. Aquí entra Jesús Ángel la gran pregunta, ¿por qué no ha hecho el Partido Socialista la petición del estado de excepción? Y tiene una explicación muy sencilla. El estado de excepción no lo decreta el gobierno, lo solicita, lo implora, por decirlo de alguna manera, al Parlamento. Tiene que enviar un orden detallado, una enumeración detallada, de todos los derechos que va a vulnerar. Y es el Parlamento el que le dice, este te lo permito, este hasta aquí, este no, me metes a esta condición, etc. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Arrogarse, en base a un estado de alarma, los poderes de un estado de excepción para no tener el control del Parlamento. Carlos, ¿tú crees que este estado de alarma, después de que esta semana se prolongara hasta el 26 de mayo aproximadamente, Pedro Sánchez pide incluso dos meses más? ¿Crees que este estado de alarma permanente puede llevar a España a un estado totalitario? Vamos a ver, este hombre es especialista en llevar la Constitución hasta donde nunca nadie hubiese pensado que se podría llevar. Es especialista en saltarse las normas, es especialista en negociar con los destructores de la Constitución, y tiene esa forma de comportarse introducida en el cuerpo. El estado de excepción tiene una regulación máxima de 60 días. ¿Por qué se regula 60 días? Porque se da por hecho que tú no puedes estar vulnerando derechos fundamentales de la gente permanentemente. Es verdad que en el estado de alarma no se establece esa limitación temporal, pero porque se da por hecho que siendo un estado menos grave que el estado de excepción, lo vas a cortar tú a tiempo. Es decir, este hombre está buscando todos los recovecos constitucionales que no fueron previstos básicamente porque nadie pensó que una persona como él iba a llegar a presidente del gobierno, vamos a hablar claro, una persona que desafía permanentemente los límites constitucionales. Entonces, tú no puedes estar pidiendo de forma totalmente sin edie el mantenimiento de un estado de alarma. Esto es una barbaridad. Pero sobre todo yo, la gran cuestión aquí es qué ha hecho durante el estado de alarma. El estado de alarma, el estado de sitio y el estado de excepción están previstos como situaciones excepcionales. Cuando tienes una situación excepcional, tu responsabilidad, tu ansia de proteger a la población tienen que ser excepcionales. Este hombre no ha hecho test durante todo el tiempo. Este hombre no ha decretado ayudas a los autónomos. Este hombre no ha decretado ayudas a las pymes. Este hombre no ha decretado ayudas a las grandes empresas. Este hombre no ha decretado la compra masiva de elementos para proteger a los sanitarios. Este hombre no ha dotado de protección a la Guardia Civil, a la Policía Nacional de forma generalizada, ni al Ejército. ¿Qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo? Pasar el rato. Yo empiezo ya a pensar que a este hombre le encanta el estado de alarma. Le encanta porque le da unos superpoderes. Al hombre del superfalcón, al hombre del superpuma, le encantan los superpoderes. Eso sí, los que no consigue ni por méritos, ni por respaldo constitucional. Entonces yo espero que esta resolución, la resolución que tiene que venir por parte del Tribunal Constitucional, deje las cosas claras porque si no, hombre, pues tendremos que pensar que a lo mejor unos leemos las leyes orgánicas de una manera y otros de otra. Carlos, te vemos mañana en tu programa. Además, que tienes unas noticias, super noticias que nadie se puede perder, mañana a las 22 horas, con España a cuestas. Ahí estaremos. Dile a todos los telespectadores que no se lo tienen que perder. No, no, vamos, claro que no se lo tienen que perder, porque tienen un gobierno que los miente sistemáticamente y una serie de personas que intentamos desvelar esas mentiras. Y uno de los sitios donde lo hacemos es aquí, clarísimamente. Sí, pues te esperamos mañana aquí en tu programa. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo, cuidaos. Pues amigos, he escuchado a don Carlos Cuesta hablando.